I Hate U gira en torno a un creepypasta basado en Super Mario World, donde el autor y escritor conocido como Slime Beast afirma con sus palabras que ha encontrado un nivel secreto que cambia la tradición del juego. A dicho escritor le encanta jugar Super Mario World en un emulador y lo ha estado jugando durante una década. Un día, mientras jugaba en el nivel de Sunken Ship, observa algo que nunca había visto anteriormente. Un Blind Boo, una versión de Fantasma sin ojos. Este mismo se encuentra bloqueando la salida Warp Pipe. El jugador le daba la espalda para que lo siguiera, pero no salía de su lugar. Por lo visto, hay otra forma de salir por medio de la llave y el cerrojo que abren salidas secretas en el juego, cosa que bajo las palabras del narrador no correspondía estar ahí. El narrador está total y completamente seguro de que esto es nuevo, ya que nunca ha visto ni oído que alguien haya descubierto una ruta alternativa de este nivel del barco hundido. Una vez agarrada la llave y colocada en el cerrojo, vuelve al mapa. Un remolino ha aparecido junto a una cueva con forma de la cabeza de Bowser. Al mover a Mario hacia el remolino, su expresión cambia, cosa que se podría interpretar como sorpresa, choque, miedo o derivados. El nivel tenía por nombre Oh God No, y sin sorprenderse demasiado por cómo se llamaba, el narrador ingresa al nivel. Las cosas rápidamente toman un giro extraño, ya que el nivel resulta ser una especie de castillo submarino que consiste en un solo pasillo largo que dura bastante tiempo. No había espacio para saltar, nada más correr hacia izquierda o derecha. Después de un tiempo, de a poco iban apareciendo fantasmas sin ojos, similares al ya visto en el nivel del barco, hasta que la pantalla se llenó de ellos. Se habían quedado ahí sin hacer nada que coloque en riesgo a Mario. De un momento a otro, de forma inesperada, aparece un gigante Bleeding Bill, con su rostro sangrando. No había forma de escapar de él. Tarde o temprano terminaría alcanzando al jugador, por lo que, sin tener otra alternativa, el narrador activa un código de invencibilidad permanente. Dejó que Bleeding Bill lo siguiera, retrocediendo un poco, hasta que dejó alcanzarse para detenerlo con su toque invulnerable. Es ahí cuando vio un mensaje que no estaba antes, que decía, te odio. Esto lo asustó, pero, por otro lado, era interesante porque significaba que este era definitivamente algún tipo de elemento de la trama que no ha sido descubierto. Mientras avanzaba, vio como unos fantasmas grandes se acercaban con sus ojos tapados. Cuando les da la espalda, estos mismos inician una persecución con un rostro nunca antes visto, describiéndolos como una especie de alegría demente. También se percata de un nuevo mensaje que dice, ¿por qué no morirás? No se sabe exactamente quién es la entidad que le deja esos mensajes. Por un momento pensó que podría ser el King Koopa, algo que puede ser lógico, pero aún así está con la duda. Se dejó alcanzar por los fantasmas grandes y murieron de la misma forma que Bleeding Bill, sabiendo que cualquier intento de amenaza hacia Mario no le produciría la muerte por su estado invencible. Acto siguiente avanza hasta una ubicación con tubería de salida, dirigiéndose a otro lugar lleno de agua, donde en esta oportunidad encuentra a unas criaturas cuadradas en forma de piedra llamada Tuoms. Debajo de estos mismos está cubierto de sangre, lo que sugiere que han convertido a sus víctimas en pulpa con éxito. En los efectos obstaculizadores del agua, caminó lentamente asegurándose de que cada una le tocara y muera debido a su invulnerabilidad. Después de superar dicho apartado, nada hace a un área más abierta que estaba llenas de púas en el suelo y techo. El jugador se da cuenta de que en las púas se ven otros Marios empalados, lo que sugiere que Marios anteriores intentaron atravesar este nivel y fracasaron en el acto. Como el narrador tiene activado la invulnerabilidad, no le preocupaba si llegase a tocar algunas de estas púas. De un momento a otro, los Marios muertos comenzaron a perseguir al jugador como torpedos. Sus rostros permanecieron inexpresivos, azules y muertos, moviéndose a una gran velocidad. A pesar de ser invencible, no dejó que ningún Mario muerto le tocara, alcanzando finalmente un tubo de salida púrpura, que le permitiría alejarse de ellos. El corredor que seguía estaba vacío. Afortunadamente, esto le hizo sentir una sensación de seguridad. Al final del pasillo encuentra el par de puertas que le permite avanzar hacia el jefe final, y junto a aquellas puertas había un hongo potenciador. Ignorándolo por completo, decide seguir avanzando. Ocurrió el típico cambio de vistas del mapa, y Mario estaba parado en el puente sobre el lava hirviendo. Sin embargo, cuando Mario salió al puente, no había una criatura jefe. En cambio, Mario inmediatamente miró hacia un lado y se congeló. Ya no podía controlarse. Observaba la tercera ventana, donde pareciera estar una entidad que no debiese estar ahí. Mario inspecciona la habitación lentamente, hasta que una cara familiar entró por la derecha, vestido de verde, alto y enojado. Era Luigi. Mario retrocedió con una especie de terror que no era característico en él. Acto siguiente, Luigi habla diciéndole a Mario, ¿Pensabas que Koopa trabajaba solo? Evidenciando que está aliado con el King Koopa. También aclarando que los mensajes antes encontrados habían sido escritos por él. Luigi siempre ha sido el segundo, el jugador número 2, el que no consigue a la princesa en estos primeros juegos. No importa cuán idéntico sea a Mario en habilidad, tenacidad y valentía. Al final del día, el juego se llama Super Mario Bros. y él es simplemente el hermano. El narrador concluye también que Luigi es quien ayudaba al King Koopa a secuestrar a la princesa, siendo un trabajo interno. Mario se encoge del miedo cuando Luigi salta por los aires para luego caer encima de él, aplastándolo una y otra vez. Cuando terminó, pareció mirar el cuerpo inerte de Mario con una rabia abrumadora. Luego, el puente comenzó a desaparecer. Pronto, Mario estaría muerto. En un instante, cuando Luigi se giró para adoptar una postura victoriosa, como si hubiera superado el nivel, Mario se puso de pie torpemente y lo tomó por sorpresa. El miedo, la tristeza y la confusión habían dado paso a la ira y Mario dominó a su hermano con poco esfuerzo. Acto siguiente, Luigi cae a la lava, quemándose lentamente mientras menciona Oh God No, que era el nombre del nivel. El narrador asegura de que todo lo recién acontecido era una parte planificada y decidida del mito de Mario Bros. Si se supera el mismo nivel una cierta cantidad de veces, se abre una parte secreta del mundo y te enteras que, gracias a Mario Bros. a través de Mario Land, Luigi había estado trabajando en contra de Mario en secreto y, de hecho, estaba facilitando el secuestro de la princesa. Pero, ¿por qué realizaba todo esto? ¿Por dinero? ¿Poder? No estaba del todo claro. Después de que Luigi murió, Mario simplemente se sentó en el borde del puente y lloró. Después de la escena antes vista, el narrador completa el juego para verificar si algo ha cambiado. Era todo lo demás normal. Nada había cambiado, a excepción de la imagen final, donde se ve como Mario frunce el señor Luigi. La princesa Todstool está llorando y la cara de Luigi se ha derretido a causa de la lava. El narrador finaliza la nota con un mensaje que menciona Si debo vivir hasta que me despierte, rezo a la web mi muerte para fingir. Este ha sido el resumen del Creepypasta I Hate U, creado por Slime Beast. ¿Qué te ha parecido? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like y suscríbete para que nos veamos en la próxima. Cuídense y que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!